Es el primer día del último mes del año. Un tráiler llega a las instalaciones de TV Azteca. Aparecen los primeros rayos del sol al sur de la Ciudad de México. El tráiler se muere. Sobre el transporte se encuentra lo que será el centro de acopio de juguetón, o la carpa, como la conocemos cariñosamente. En esta ocasión, fue el circo de los hermanos Corona quien la donó. Es una carpa de 36 metros, redonda, que se mantiene a una altura de 11,50 metros. Y tiene una capacidad normalmente para el circo de personas de mil personas. Inician los trabajos. Primero, literalmente miden el terreno para luego marcar. Incrustan una estaca en el seto. Desatan la carpa y bajan estructura para armarla. Luego hacen los amarres en las estacas. Las manos no paran de trabajar. Aseguran los cables en las alturas. El entusiasmo y la emoción de quienes levantan la carpa se puede palpar. Ellos no ven el frío, no ven el calor, no ven dónde dormir con tal de venir a parar las carpas para el juguetón. Porque sí están realmente, están bien emocionados todos. Yo también no creo que no. El tiempo transcurre y poco a poco se le da forma a este lugar que cobijará millones de juguetes. Aguanta aire, lluvia, fuego, de todo. Es para todos ellos un orgullo formar parte, por vez primera, de este gran ejército llamado Juguetón. El espectáculo circense es un espectáculo dedicado a los niños y como este evento es dedicado a los niños, pues decidimos apoyar a esa donación con ustedes porque queremos que los niños de México sean felices y tengan sus juguetes ahora en Reyes Magos. Luego de 10 horas de montaje, la carpa de juguetón finalmente quedó lista. Ahora solamente falta que con su apoyo la llenemos de millones de juguetes. Con imágenes de Yuridia Miguel para Juguetón 2017, Alfonso Vargas Torres. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Garralda y quiero agradecerte que estés entrando al mundo del juguetón. El mundo del juguetón ha cambiado la vida de muchos niños que hoy son hombres y mujeres agradecidos porque alguien tuvo una atención el Día de Reyes. Tú y yo podemos cambiar mucho a México desde la infancia. ¡Gracias! ¡Gracias!